que es la sección Representan las distintas asociaciones de artistas diversas generaciones, estéticas, formas expresivas de quienes conforman las comisiones organizadoras del décimo congreso un evento que la unidad ha querido que desde las provincias sus miembros construyan juntos Este es un congreso que siempre habla de cómo pensar lo que les decimos pero también ayuda un poquito a pensar la sociedad por lo tanto nosotros tenemos, no podemos perder de vista eso tenemos que saber que cuando reflexionamos, cuando discutimos, cuando planteamos los problemas también nos estamos haciendo sugerencias a cómo tratar de mejorar las cosas, cómo tratar de transformar las cosas Crear un temario que trascienda lo local y liste aquellos asuntos vitales para remover los cimientos de la organización no como un espacio manso y asentidor, sino crítico, participativo y actuante Fortalecer el sistema institucional Instó al debate con la participación de la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López Potenciar la crítica artístico-literaria y eventos postergados en artes escénicas y cine Obstáculos para la comercialización en galerías y otros espacios de las artes visuales La falta de maestros de danza en las escuelas de arte están entre las preocupaciones de los miembros de la unidad en Cienfuegos La situación de la cultura en Cienfuegos exige marchar aglutinados y en búsqueda constante de los consensos que contribuyen a derribar los muros del inmobilismo burocrático del enfoque parcelario y las distorsiones de la política revolucionaria en el quehacer cultural cotidiano para alcanzar una mayor democratización de la cultura y el libre vuelo de la imaginación creativa Muchos deberán resolverse en el territorio en este camino hasta el Congreso del 27 al 30 de junio próximo cuando deberán debatir los problemas de la creación cultural y hacer propuestas transformadoras en un Congreso aportador constructivo para los artistas y la sociedad toda Ismar Ibarcia, No Disur Gracias por ver el video